La tarde que en tus ojos vi Tu vida encantadora vez de cuando te acercaste a mí Porque me parecía ver un chilo de ternura en ti Y de esa de mis ancias vas buscando tu pasión Porque ella aumenta mi vida emoción Junto a la madre selva en flor, tu boca sola mía fue Y en ella mi cariño halló la gloria que soñé Y acuerdas mi preciosa aurí, que tu alma enamorada fue En todo mi feliz querés una rosa de azul Tu sos mi bien, perejera de amor Mujer por fiel, mi ser pidió Si tu corazón es mejor, que deseretir La dulce paz de mi vivir La tarde que en tus ojos vi, el mundo de mi ciencias Todas mis ansias puse en ti y de del sol se supe amar Y mientras que en un pelo azul brillaba más que tu oso el sol Yo te supe entregar mi suspiro de amor Tu vida encantadora vez de cuando te acercaste a mí Porque me parecía ver un chilo de ternura en ti Y de esa vez mis ansias vas buscando tu pasión Porque ya aumenta mi vida emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!